A la radio, riquiti, 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 así es lo que me gusta a mí, así es como ya la campaña me estaba aburriendo. Mira para acá Roberto Rodríguez Tejera y mi querido Almora desde España, ay Almora preocupadísima, con las elecciones en Miami-Dade y él se mudó para España, lo más grande de la vida. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito más aquí, creo que le están haciendo una entrevista a uno de mis contrincantes políticos, déjame ver. Dos encuestas pagadas, y lo dijo, lo reconoció en este programa, por el director político de la alcaldesa, de la campaña de la alcaldesa Levín Cava, una en noviembre, otra más reciente en febrero. Las dos encuestas las dan a usted con un 15, 16% de aprobación. Otro candidato que también está postulado más o menos tiene el mismo nivel de aprobación. Más o menos, otro candidato. ¿Qué se le puede, hay algunos que creen que su campaña está... No, él está por teléfono después. ...a no ser competitiva y que la alcaldesa tiene asegurado, pues, a la reelección en agosto sin tener que ir a la segunda vuelta. ¿Qué le puede usted contestar a esas personas? No, yo me tengo que rinco a esa encuesta. La primera encuesta la hicieron, si tú miras la fecha de la encuesta, la hicieron semanas adelante que yo entrara en la contienda, primeramente. La segunda encuesta la hicieron en noviembre y se ha pasado que en las últimas semanas había el bono y los números corren a llegarse mucho más. La primera, cuando yo no estaba en la contienda. La segunda en noviembre y en noviembre señalaron que 80% de los residentes de Miami-Dade estaban en favor del bono. Y sabemos que eso no es verdad. Yo mismo, yo estoy por todo el condado, yo sé que eso no es verdad. No sé, yo creo que en los próximos meses se van a ver varias encuestas saliendo que van a enseñar una contienda mucho más cercana y va a enseñar los números reales del bono, que es algo bochornoso que señen números así, sabemos. Y eso es la realidad. Alcalde, muchísimas gracias, por supuesto. Tenemos que continuar esta conversación y lo haremos. Y uno de los pocos políticos que trabaja, además de su función ejecutiva, es el alcalde de Manicid. Tiene su propio restaurante, el café del alcalde allá en Miami Lakes. Sí, para un momentico. Y cobra 1.75 la lasca de queso. Ponerle una lasca de queso extra, un sándwich, 1.75 cobra el alcalde. Con eso viene. Nos va a cobrar por lasca de aire. Esto es la verdad, pero parece que no les mandé el video que era. Ya se acaba ahí, Sandy. Ya se acaba. Señor Roberto Rodríguez Tejera, por favor, déjeme decirle algo. Ya que usted está entrevistando a los candidatos, ardo en deseos de platicar con ustedes. Aquí estoy, como exige la FCC. FCC exige que cada candidato tenga el mismo horario, el mismo tiempo y todo. Así que aquí estoy para hacer cumplir las regulaciones de la FCC. ¿Ok? Un abrazo, un abrazo grande a los que no podían dormir anoche después de ver el comercial. Roberto después habla, no sé dónde carajo metí el video, perdonen. Pero después habla de que vieron el comercial y cómo va a ser. Y es peligroso dejar esa ventaja. O sea, en la conversación, en la conversación, se sintió como una especie de temor por parte de esta gente de que pueda de momento yo ganar la contienda. Tranquilo, muchachos. Tranquilo, que voy a ganar, pero no en agosto. En agosto, mi plan es quedar solo la Levín y yo. Número uno, para hacerlos quedar mal a ustedes y a las encuestas. Y ya después de agosto, entonces la cosa sí va a tomar el color real y es allí donde ustedes tendrán que quitarse la careta y tendrán ya que decir directamente al pecho ¡No voten por otra ola! ¡No voten por otra ola! Y yo carcajearé hasta morir. A mí lo gracia que me da todo esto es que esta gente cree que yo soy un candidato que viene con el establishment en la sangre y que viene con toda la bobería esa de yo tengo que lucir bien, yo tengo que lucir. Aquí la gente me ha visto por siete años. La gente me ha visto aquí ser auténtico y orgánico. Yo nunca voy a adoptar un personaje que no soy para quedar bien con gente como ustedes porque ustedes son los voceros de la mentira. Roberto Rodríguez Tehera ha defendido a la alcaldesa hasta el cansancio. También le ha tirado en algunos momentos para aparentar que es neutral. Pero realmente es demócrata hasta el tuétano. Es pro Biden hasta el tuétano. Pro agenda demócrata hasta el tuétano. Y por supuesto su candidata tiene que ser la alcaldesa Levín con todas sus mentiras. Esto se está poniendo bueno, pero tranquilo. Que se va a poner mejor. Mucho mejor que a mí me encanta esta gente. Esta gente no le importa el mal funcionamiento de nada. A esta gente no le importa el aeropuerto se cae a pedazos. A esta gente no le importa lo que yo puedo ofrecer al condado Miami-Dade porque sencillamente lo está ofreciendo una persona que a ellos no le cae bien. Bueno, Roberto, ¿por qué no corren ustedes para candidatos? Ustedes son tan bárbaros los analistas que analizan todo, que tienen la última palabra. Ahora, todos los que decían Trump se queda en el camino, Trump no llega, Trump no va a poder. Y Nikki Haley, Di Santi es el tipo que los va a destronar. ¿Dónde está Di Santi? ¿Dónde está Nikki Haley? ¿Dónde está todo? Y ustedes siguen allí haciéndose los analíticos, los conocedores. Y en el fondo, un programa que colabora con la señora Sacha Tirador y no es capaz de cuestionar la irregularidad de Sofía Lacayo, no tiene credibilidad. Cero credibilidad tiene. Pero aún así yo quiero estar con ustedes porque me encanta que las reglas de la FCC se cumplan. Así que recuérdelos en Roberto y ahí te puedo contar cuánto me costó el comercial que anoche no te dejó dormir. El de los americanos. Porque tú pensabas además que yo iba a salir, Tony se voy, Mary Seguir, ¿verdad? My kitchen is black. No, 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 no. Se está trabajando duro. Se está trabajando fuerte. Y vamos a ganar la alcaldía del condado Miami-Dade. ¿Y usted sabe por qué? Porque tengo lo que usted nunca ha tenido. Gente que me sigue y gente que apoya la necesidad de limpiar Miami-Dade de comunistas y de comunistas. Así que si usted está buscando gente que venga sin compromiso, gente que no tenga rastres políticos, ni amigos y sus amiguitos, entonces el candidato para usted, para su familia y para garantizar que sean representados sus intereses, soy yo. Vote por Otaola porque entre usted y yo podemos hacerlo diferente. Let's do it differently. ¿Por quién va a votar usted en el 2024 como alcalde del condado Miami-Dade? Mi voto va para Otaola, votan por él, tú también. Alcalde de Miami-Dade. Con alegría, Jota, por él. Alcalde de Miami-Dade. Abajo los comunistas. Alcalde de Miami-Dade. Y mira, por si no lo sabías, tengo Billboard en las autopistas más importantes, en el Don Chula y en el Expressway. Así que ya tú sabes. ¿Ok, mi niño? Dale, suerte ahí en la entrada de Miami Lake. Porque soy así. Mira cómo luce. Nada, que no veo a nadie. No veo a nadie tirando la campaña como corresponde. Suerte, muchachito.